En la colonia Villas de Jalpan de Serra, este pasado 27 de febrero, vecinos reportaron haber sentido un movimiento telúrico en punto de las 12 del día, el cual duró aproximadamente varios segundos, señalan vecinos que sus viviendas se cirnieron, al grado que les dio mucho miedo, pues aunque duró poco tiempo, el movimiento fue intenso, y aunque no hubo daños estructurales, el reporte se realizó a las autoridades correspondientes de protección civil del municipio. Este fenómeno natural solo se sintió en esa colonia, ya que señalan vecinos que viven alrededor no haber sentido nada y no haberse percatado o dado cuenta de dicho temblor. Pues no, yo en ese momento aquí estaba, pero no, realmente no sentí nada, como nada que yo sintiera, pues algo raro o algo, no, no, no sentí nada. Pues lamentablemente yo no supe nada, yo estaba trabajando y pues no. ¿No escuchó algún ruido estredoso? Hay ocasiones cuando sí, este, se siente algo, pero hoy no, la mera verdad no, yo no. Simplemente se, se vibró la casa y pensamos que era algo, pensamos que era lo de las quebradoras, pero no, ya llegamos a la conclusión varios vecinos de que fue un temblor. Oiga, y fue más o menos cuánto tiempo duró? No hombre, fue como un, al instante serían segundos. ¿Quién más de su familia lo sintió? No, pues nada más yo estaba yo y mi hija. Informo para Noticias RTQ, Pedro Sierra.